En esta ocasión me han traído esta camioneta pick up, es una camioneta Ford Ford Courier, voy a mostrarles como quitar la marcha Ford, aquí dice Courier, voy a mostrarles como quitar la marcha es muy fácil, también es muy fácil de reparar lo primero que para quitar cualquier marcha siempre se quita uno de los postes yo en este caso quito el positivo pero siempre se quita el negativo para trabajar en cualquier vehículo, voy a mostrarles aquí he levantado esta camioneta y le he puesto un gato para seguridad aquí por la parte de abajo tiene tres tornillos estos tres tornillos son los que se quitan nada más y la terminal de la batería y el del selenoide que lo acciona entonces estos son tres tornillos aquí ya he quitado ya los he aflojado para mostrarles a ustedes que es fácil de retirar del vehículo ya quitando los tres tornillos y la parte del selenoide, los cables del selenoide ya se retira esta es la marcha aquí son los dos tornillos que trae el selenoide, el de la corriente y el del selenoide esta es la marcha de este Ford Courier, voy a mostrarles cómo se repara aquí en la mesa tengo todas las piezas de esta marcha, es de una Courier modelo 2011 entonces voy a cambiar los carbones, esos carbones se desgastaron cuando se desgastan los carbones se compra toda esta pieza completa aquí está la pieza nueva que le voy a poner esta pieza cuando viene nueva, viene así necesita que no baje ese plastiquito porque ese plastiquito sostiene los carbones en su lugar se introduce en la armadura y se hace hacia el fondo y los carbones entran a la armadura así que primero voy a poner el soporte donde yo reparo las marchas para poner la pieza, aquí ya les mostré que para quitar este bendis aquí tiene un candadito, se saque el candadito y ya se sale el bendis hacia el frente cuando se quiere cambiar el bendis, en este caso pues ya lo he puesto voy a poner aquí la horquilla, esta horquilla cuando se quiere cambiar o que se le rompe el plástico este, nada más se mete a presión se hace en esta posición y se vuelve a trabar entonces esta es la forma en que se traba esta horquilla voy a ponerla aquí en esta posición voy a hacer este para poner ahí para que se trabe la horquilla y voy a acomodarla en su posición que la punta de la armadura entre en la campana aquí en este espacio va este soporte este es un apoyo de la horquilla este tiene la parte de abajo donde se acomoda entonces se busca la posición donde va esta pieza y se coloca aquí en este espacio ahí ya la he colocado ahora voy a introducir lo que es todos los campos los campos están en la parte plana y tiene esta escuadrita esta parte recae allí en el plástico y esta va a donde van los carbones así que esta la coloco antes de meterla agarro la armadura que no se levante que los imanes la levantan entonces ya habiendo colocado los campos ahora voy a colocar aquí en el émbolo el resorte y voy a colocar este bréndis con el tornillo que tiene soldadura hacia el lado de los campos este que no tiene soldadura va hacia la batería así que lo coloco en esta posición y la inclino para buscarlos la posición de los tornillos esos tornillos son los que sujetan el el bendix en la campana aquí ya busco que se enrosque el primer tornillo antes de apretar el primer tornillo enrosco el segundo y esta es la forma fácil de reparar ese tipo de marchas así que usted donde quiera que se quede tirado o algo nada más es conseguir los carbones no necesita desarmar nada de lo demás yo lo he desarmado para mostrarles a ustedes que es lo que se hace pero nada más quitando los carbones y poniéndolos y es todo lo que se ocupa aquí ya he puesto el solenoide ahora voy a introducir lo que son los carbones en la armadura y al bajar los carbones esta pieza de plástico así va a ir hasta el fondo y los carbones van a salir y se van a acomodar en la armadura eso es todo lo que se tiene que hacer cuando se cambia no necesita desarmar cuando se cambia los carbones no necesita desarmar como les explico nada más que quitar los carbones viejos y ponerlos nuevos y ahora es armado para darle limpieza y mostrarles a ustedes como se repara este tipo de marcha aquí ya lo que me queda es meter los tornillos en su lugar apretar los dos tornillos así de sencillo esta reparación de este tipo de marcha de fort courier este es 2011 el modelo aquí se utiliza un dadito de 6 milímetros para reparar este tipo de marcha aquí ya he apretado los dos tornillos voy a poner la aguacita de presión y la tuerca que lo oprime tratando que este quede libre porque ahí es donde va a ir enroscada la terminal que lo hace encender la de la llave y eso es todo y eso es todo lo que se necesita para reparar este tipo de marchas ahora voy a probarla para probarla voy a poner el menos de la batería en una de las orejas y voy a ponerle corriente al tornillo que está hacia el lado de los campos para escuchar que me gire y que no haya quedado algo mal ahí lo escucho que gira ahora voy a ponerle el tornillo la corriente en el tornillo de afuera y hacerle un puente voy a mover de posición voy a poner la corriente en este tornillo y con un desarmador o con algo voy a hacer un puente entre ese tornillo y la corriente para escuchar que salga y que gire y lo voy a mostrar que ya ya sale y gira y esa es la forma de reparar este tipo de marchas de forcubriere muy fácil y sencilla espero les guste este video suscríbanse a mi canal yo soy Charlie el eléctrico muchas gracias